Me acompaña el dios de todos, el dios de la altura, me los acompaña, buena, 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 buena suerte Buenas suertes, me los acompaña, me los acompaña, me los cuide a todos, a todos, a todos, señores Buenas suertes, me los acompaña, me los acompaña, me los acompaña Buenas suertes, me los acompaña, me los acompaña Buenas suertes, me los acompaña Buenas suertes Buenas suertes, me los acompaña Buenas suertes, me los acompaña Buenas suertes ¡Gracias! 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 4, 3, 2, 1 ¡OVAMOS! ¡Buena suerte muchachos! ¡A ver que Dios nos acompañe! ¡OVAMOS! ¡Gracias! 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 Sí, bueno, agradecer a mi patrocinador Giant, la carrera fue bastante dura, salir con élites, pues a mí me gusta porque se anda a un ritmo elevado y para eso estamos entrenando, para el Panamericano, entonces yo creo que nos sirvió para entrenar, pude hacer las tres vueltas con el grupo, la última vuelta terminé un poquito delante del grupo y eso pues me ilusiona, me hace ver que en realidad yo creo que me he preparado bien, estoy bien y por supuesto que me alegra muchísimo y gracias a Dios pues obtenemos el primer triunfo de ruta en el año. En realidad hemos entrenado bastante, sí, como le digo, enfocados en el Panamericano, después de la vuelta queríamos pues seguir directo hasta el Panamericano y vamos a ver cómo nos baja, yo creo que lo que pudo haber afectado un poquito al grupo de mujeres es salir con élite, se corre muy diferente porque igual es mucho más tenso, es diferente, entonces yo creo que eso les puede haber afectado un poquito, sin embargo yo creo que de igual manera lo hicieron bien. ¡Gracias! Duro, bastante duro, creo que la temperatura demasiado alta, se sentía mucho calor, había quedado bastante bien y bueno eso hicimos y logramos ganar la carrera.